Bueno, estoy saliendo del hospital de la unidad de cáncer por mi tumor en la muñeca izquierda. Me han dicho que va bien, que no necesito ni otra resonancia magnética, que me pueden ver simplemente en la máquina y si no crece, pues nada, no me lo quitan. Como no me duele ni nada, pues no hay ningún problema, ni ningún riesgo, así que buenas noticias por esa parte. Gracias. Sí, muy bien. Ahora estoy saliendo de la unidad de donde está el cáncer. Este es el pasillo general del hospital. Una enfermera delante de mí. Ahora me voy a comer algo, paso de cocinar. Hay un restaurante aquí muy bueno y muy barato, por ser del hospital. Otra enfermera delante de mí. Este es el pate de fuera. Y ahora aquí otros dos parques al lado de otro. Creo que voy a cortar ya. Ha habido bastante vídeo. Adiós. Adiós.